Breves del espectáculo, Belinda comparte video que muestra su transformación de niña a mujer, impacta a todos. Hola, les comento que Belinda dejó sorprendidos a sus fans y seguramente a su prometido Christian Nodal al compartir un video que mostró la transformación que tuvo de niña a mujer. En dicho video, que fue compartido en redes sociales por la cuenta oficial de TikTok de arroba Belinda Talk, se pudo ver una serie de fotos de la artista cuando tan solo era una niña y comenzaba su carrera en la actuación. Posteriormente, Belinda se dejó ver en su etapa actual luciendo un bikini negro con transparencias, así como gafas para el sol y una bata con estampado de leopardo. La intérprete de amor a primera vista apareció sentada en un camastro para después levantarse y mostrar su figura mientras tomaba el sol. El video de Belinda en TikTok causó sensación en redes sociales y aunque algunos internautas creían que se trataba de un clip hecho por una cuenta fandom, en realidad se trata de la cuenta oficial de TikTok de Belinda, donde suma 3.2 millones de seguidores y 9.5 millones de me gusta. El video de su transformación fue acompañado de su reciente colaboración musical titulada La Niña de la Escuela, un tema en el cual canta junto a Lola Indigo y Tini Stoessel. El clip de la princesa del pop generó miles de reacciones y cientos de comentarios, en los cuales los fans resaltaron que la cantante y actriz siempre ha sido dueña de una gran belleza. Eres la favorita de Diosito, siempre fue perfecta, que suertudo es nodal. Belinda es hermosa desde antes de existir. ¿Cuándo creció? ¿Se acuerdan de cómplices al rescate? Son algunos de los comentarios que pueden leerse. Desde muy pequeña Belinda debutó como actriz en la televisión de México, alcanzando la fama rápidamente gracias a su trabajo interpretativo y de solista. Desde temprana edad, Belinda mostró su talento para el canto y la actuación, haciendo videos que ella misma escribía y filmaba. Pero fue hasta 1999 cuando, en un casting celebrado en el Estadio Azteca en la Ciudad de México, fue elegida entre miles de niñas para interpretar su primer papel protagónico, Ana, en la serie musical televisiva Amigos por Siempre. Trabajó en Amigos por Siempre en el año 2000, participando también en su banda sonora. Por su actuación fue galardonada con el premio La Mejor Artista Revelación en los premios TV y Novelas y Las Palmas de Oro como Mejor Actriz Infantil. Belinda actuó y cantó en otras telenovelas de gran éxito, como Cómplices al Rescate, en la que fue nominada a los Grammy por interpretar una de las bandas sonoras. Y bien, ¿qué opinas de la gran transformación de Belinda de niña a mujer? Escribe tu respuesta en los comentarios. Si te parece interesante este video, dale me gusta, compártelo con tus amigos y suscríbete a este canal. Mandamos cariñosos saludos a... Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.